Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En este video te voy a mostrar cómo se realizan las dos escalas diatónicas a dos octavas de la flauta dici en do. Recuerda que en las flautas dici solo podemos tocar dos escalas mayores a dos octavas cada una y sus relativos menores. Un relativo menor a una octava y el otro relativo menor a dos octavas. En esta ocasión en la flauta dici en do solo vamos a ver las escalas mayores. La escala de do mayor y la escala de sol mayor. Aquí me diseñé un esquema donde podemos leer en el pentagrama las notas musicales en la clave de sol. Los nombres de las notas y también la posición de los dedos. Los círculos negros son los agujeros tapados y los círculos blancos son los agujeros destapados. Es como si tuvieran la flauta dici de esta manera. Por aquí es donde se sopla y así es como si tuvieran los agujeros. Escala de do mayor en la flauta dici en do. Una C mayúscula en el sistema inglés. La C mayúscula en el sistema inglés. La C mayúscula en el sistema inglés. La C mayúscula en el sistema inglés. Escala de sol mayor a dos octavas en la flauta dici en do. La C mayúscula en el sistema inglés. La C mayúscula en el sistema inglés. La C mayúscula en el sistema inglés. Gracias por ver el video.